Queda, en consecuencia, proclamada Presidente del Congreso de Diputados, Doña Meritxell Batet-Lamaña. Les anuncio que a las 12 de la mañana se interrumpirá la sesión para unirnos a todos los órganos e instituciones públicas y privadas y a todos los ciudadanos y ciudadanas para guardar un minuto de silencio en este salón de sesiones en memoria de los fallecidos y de acompañamiento a sus familias. Les pido silencio, por favor, y no se escondan tras unas mascarillas porque se les reconoce igualmente. Se ha despojado del escaño a un diputado electo. Esto es un escándalo y plagado de irregularidades. La presidenta no le ha quitado el escaño al señor Rodríguez porque sí, se lo ha retirado, porque hay una decisión judicial que es la que ha concluido que ese es el proceder y la consecuencia de la sentencia que condenó el señor Rodríguez. Queda derogado el Real Decreto-Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto-Ley. 350 años de directives. Señor Butrán, señores, por favor. Quería expresarme en la meva llengua, presidenta, que per això és la meva llengua. Señor Butrán, el reglamento le obliga a usted y a mí exactamente de la misma manera. Y sabe que tenemos que expresarnos en lengua castellana, que es de todos. Hay un delincuente multireincidente. Para que lo vean más claro, aquí se ve, aquí saluda normal. Este señor. Señor Rufián, le tengo que pedir, por favor, que tenga respeto y que no profese insultos a nadie y menos si no está en el hemiciclo para poderse defender. Muchas gracias. Pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo. Es decir, filoetarras. Muchas gracias. Mientras siga habiendo señorías que suben a esta tribuna con la única voluntad de ofender a diputados y diputadas de esta Cámara, a ofender a los ciudadanos y ciudadanas que representamos, no vamos a poder llegar a un nivel que merece esta Cámara, a un nivel de parlamentarismo digno de lo que es la democracia española. Es porque tenemos aquí a la Dolores Delgado del Congreso de los Diputados, su presidenta. Señora Batet, no se le espera en el punto, pero usted ha quedado en la historia. Podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Gracias.